En la capital Lo hay en un mercado Consume capaz Descargando un cargo Le dije padrino Lo andaba buscando Se echó un trago de vino Y se quedó pensando Me dijo un favor Madrina, la Trinidad Los hijos crecieron ¿Y dónde están? Perdí la cosecha ¿Qué me deja ganar? Sin lo que más quiero Nada es igual ¿Qué más se me da? Tu hija y su hombre no serán De mi hogar Por eso mi ahijado Regresa en paz Que al aire le cuente Que estoy acá Quedamos de acuerdo Lo dejé tomando Lo dejé tomando Me pareció verlo En su verde monte Sonriéndole al viento Y al horizonte Haciendo una mueca Haciendo una mueca Pa' ver pasar La mancha de garzas Stombo a la palmar Haciendo un novio Haciendo una comienzo Haciendo una comienzo Haciendo una comienzo Si en un paraíso Solo había paz Yo no sé qué culpa ¿Quieres pagar acá en el infierno de la ciudad? ¡Gracias!